¿Qué hay bajo la tapa de Nutella? Muchas, muchísimas avellanas. Solo aquellas de alta calidad ferrero, naturalmente. Y desde hoy, bajo la tapa de Nutella... ¡Wow! ¡Mortadelo y Filemón! ¡Sí! Con sus simpáticos cachipósters. Hay seis diferentes. Únelos y forma el superpóster del 50 aniversario. Y también puedes ganar una cartera. Con el humor de Mortadelo y Filemón, las avellanas y el gusto de Nutella, el día empieza a lo grande. Nutella. Desayuna positivo. ¡Gracias!